Sin duda, nosotros esperamos un repunte con este buen fin, aunque no es algo que busque la gente. El sector restaurantero yo creo que se me ha beneficiado con un incremento de ventas del 12%, sobre todo en los restaurantes que se encuentran en las plazas comerciales o en el centro histórico. Y bueno, para el fin de año, aunque la economía está mermada, está lastimada, esperemos nosotros también tener un pequeño repunte. No sabemos cómo se vaya a comportar, nosotros estamos siendo también accesibles en cuanto a los paquetes, promociones o algún descuento para poder generar mucho más movimiento. ¿Ya tienen reservaciones? No, reservaciones todavía no, empiezan a pedir paquetes, que es lo que acostumbran las empresas, empiezan a solicitar información, ya se está dando desde la semana pasada. Oiga, ¿los precios van a mantenerse? Los precios son los mismos, incluso hasta en algunas ocasiones se les pone el refresco limitado, se les da un plus, todo mundo nos queremos comer el mercado de las empresas que quieren reconocer y festejar a sus colaboradores y yo creo que en ese aspecto estaremos dando más en lugar de estar subiendo los precios. ¿En restaurantes, presidenta, qué expectativas tienen y también el asunto de las cabazas? ¿Esto les podría beneficiar en este buen fin? Sin duda beneficiaría, está pendiente, pero esperemos que se dé pronto. Acabo de hablar con la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio y bueno, ya se trabajó mucho, ya se hicieron muchas mesas de trabajo, ahora es tiempo de que se aterrice. Ya conseguimos las sombrillas en comodato por parte de un proveedor de cerveza, así que solamente falta que ya se le dé el banderazo de salida. Presidenta, en promedio, ¿cuánto tendrían ustedes que desembolsar para estas terrazas móviles y saber cuántos empleos temporales por esta temporada ya se generan? La idea es que no se desembolse nada, por eso es que se consiguieron las sombrillas, que es lo único que queremos modificar. Las mesas y sillas van a ser lo mismo que tienen cada restaurante y bueno, nosotros, ¿qué esperamos? Pues esperamos que se vaya poco a poco repuntando un poquito más. Esperamos en el buen fin un aumento entre el 10 y el 12% y para fin de año todavía no hemos cuantificado lo que nosotros esperamos.